Bien, buenas tardes, Ingeniero Jorge Vera, diputado local por el cuarto distrito. Pues estamos aquí esperando en el campo del ídolo al Secretario de Salud, Juan Antonio Nemidip. Platíquenos la visita, cuál es en sí el punto de la visita del Secretario de Salud aquí a la localidad de Álamo. En primer lugar, me da mucho gusto saludar a través de este medio a todos los ciudadanos de este gran municipio, Capital Mundial de la Naranja, Álamo de Mapache, Veracruz. Y realmente llevar a cabo una agenda de tal forma que los secretarios visiten acá nuestro distrito, y en este caso específicamente el lugar donde nos encontramos. A la vuelta de Mapache no fue nada fácil. No es nada fácil por la multiplicidad de problemas que hay en todo el Estado relacionados a las diferentes dependencias gubernamentales y que todos tienen sus bemoles. Pero como grupo legislativo, como diputado local, actualmente, pues con la responsabilidad que el pueblo me ha conferido, desarrollar las tres importantes actividades que un diputado debe tener, que es de legislar, fiscalizar, de gestionar. En lo que se refiere a gestoría, en los diferentes secretarios, especialmente con el secretario de Salud, derivado de la complejidad en materia de salud aquí en nuestro distrito, se presenta y prácticamente aquí en el Hospital General de 30 Camas Sensables, aquí en nuestro municipio de Álamo, en el ejido estero del Ídolo, es algo que se le tiene que dar un seguimiento y una puntual atención, ya que es el nezocomio más grande de la zona norte del Estado y que desafortunadamente todos lo hemos constatado, todos lo sabemos, esto no está oculto, ha sido un subutilizado. No tenemos médico especialista, no tenemos medicamentos, no tenemos el equipo que se requiere para dar la atención de análisis clínicos, de radiografías, tomografías y demás. Se requiere precisamente la pronta intervención del gobierno del Estado en este sentido, para que en el programa que tienen de salud, y que realmente es algo que yo reconozco del señor secretario, don Juan Antonio Nemedí, que ha desarrollado desde que entró en la función pública como secretario de salud desde el año pasado, antes de la comparecencia, a pocos días antes de comparecer en el Congreso, bueno, pues el interés que ha mostrado y también el conocimiento y toda esa investigación que ha desarrollado en materia de salud y que creo que eso va a ser una fortaleza para nosotros para poder llevar a cabo esa alianza y coayuvar en la solución de los problemas. ¿Se pretende entonces con esto, con esta visita, que intervenga el gobierno del Estado para que se eche a andar, como que dice, este hospital? ¿Esa es la intención? Esa es la intención, de que constate físicamente que no solamente lo que dice el alcalde, no solamente lo que dicen los alcaldes del cuarto distrito, o un servidor, pues lo decimos por decirnos, sino que están muy fundamentadas, sobre todo, las carencias que se tienen. Sabemos cuando tenemos un enfermo y que los centros de salud no son competentes para hacer el tratamiento y la curación de ese tipo de enfermedades o de ese tipo de operaciones que se tienen que realizar al paciente. Entonces, recurrimos al Hospital General y todos venimos con la esperanza de que el hospital que desde hace dos años, pues se empezó a operar, pues ya tenemos esos dos años y que no ha sido así. Ha sido nada más lo elemental, como si fuera un centro de salud. Y también aunado con el rumor que le iban a bajar de categoría, pues una situación que, pues precisamente, que mejor que el secretario venga y que a viva voz exprese la realidad y cómo se va a trabajar para que se pueda dar mejor atención. Entonces, ese es el objetivo. He invitado a los cuatro alcaldes para que estén presentes en esta importante reunión y en el recorrido de las instalaciones del hospital y, posteriormente, hacer una reunión de trabajo con los patronatos de salud del municipio de Álamo, porque son los más interesados, ya que los demás municipios tienen sus centros de salud, pero es una buena oportunidad también y por eso se ha invitado para que participen en esta importante reunión y puedan decir al señor secretario también la problemática que queja en sus comunidades o en sus municipios. Entonces, esto es algo que no debemos desaprovechar y debemos de hablar tal cual está la realidad de la situación en el mundo. ¿Cuáles serían los puntos prioritarios a tratar el día de hoy? Así, en resumen, específicamente. En primer lugar, es el recorrido de las instalaciones en donde la falta de equipo, como por ejemplo Rayos X, es que cuando se inauguró, pues realmente, bueno, cuando se hizo la visita de inspección, ahí estaba un super equipazo. Pero se regresó, ¿no? Y que lo regresaron después y mandaron uno descompuesto que hasta la fecha sigue descompuesto. Esas son prioridades. Las camas que no tienen sábanas, no tienen almohadas, la verdad, ese es... ¿Están trabajando a 40 grados centígrados también? Este es otro problema del clima, que no funcionan los climas, que hay un problema de clima y que se tiene que rehabilitar ese sistema que es nuevo y no puede ser que esté fallando, ¿verdad? Ahora, el quirófano, también sabemos que... ¿Qué tan cierto es que ya se llevaron parte de un quirófano el equipo? Bueno, yo no lo he constatado, pero precisamente las observaciones que me han hecho los representantes que han mandado al hospital y hay parte, es cierto, de eso que se está comentando. Entonces, ahora se lo vamos a platicar también con el secretario. El señor secretario tiene conocimiento realmente mucho en relación a las materias de salud. Entonces, por eso decía que sí nos va a poder ayudar y por eso el interés, después de que dos veces se canceló su visita aquí a este municipio, pues se debió a la complejidad de agenda que tiene, porque no solamente atienden el estado, sino también otros estados donde tienen que participar, como es Oaxaca, como es Tabasco también, donde hay una interrelación todos los hermanos del sur y en ese sentido, pues, constantes salidas también por allá. Pero, pues, fue una de las razones por las cuales la segunda vez no pudo asistir y la primera fue por cuestiones también de una representación del gobernador. Entonces, ahorita la tercera y ahorita ya viene en camino, estamos esperando para que pueda tener el diálogo con él. ¿Faltan especialistas en el hospital? Totalmente cierto. Eso se ha manejado desde un principio. Nunca ha habido especialidades. También, en algún momento, hay dos cuestiones que se presentaron, que es los salarios, pero por otro lado también la estancia aquí en el municipio. Y son cuestiones complejas que esperemos que se vayan solucionando poco a poco. Muy bien. Muchas gracias.